muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online a la edición árboles que se me van de largo este es mi pequeño gran banyan adoro este árbol fue un regalo de un amigo que lo compró en un portal de internet y me pone a otro lado y me lo compré como un ficus comercial porque sabía que me gustaban los ficus pero no sabía no sabía lo que estaba haciendo cuando me regaló ese árbol porque decidí que lo convertiría en un gran banyan pequeño gran banyan y en eso estoy que pasa a este árbol yo le desarrolle de forma artificial pues muchísimas raíces columnares que no son otra cosa que plantones injertados arriba lo tenéis el vídeo en el vídeo los pocos lo pongo aquí una técnica muy tonta muy sencilla de cómo producirle raíces aéreas de forma inmediata escogiendo plantones plantando en el suelo injertándolo en las ramas más bajas qué pasa entonces con este problema o sea cuál es el problema de esta técnica que las ramas más bajas al tener muchísima más alimentación aquí abajo pues se desarrollan más fuerte que el ápice y entonces nos desequilibra el árbol que tenemos que hacer pues simplemente devolver el equilibrio entonces yo voy a empezar de momento a devolverle la altura del ápice para ver qué inclinación que caída tengo que darle a las ramas bajas está cargado de higuitos es un ficus microcarpa la variedad tiger bark sabéis que es mi favorito y lleva un ritmazo el tío que no vea pero claro con la problemática que os cuento que al tener tantas raíces columnares las ramas bajas están sobrealimentadas y el ápice crece mucho bueno no es que el ápice crezca más despacio el ápice crece a su ritmo pero las ramas bajas crecen mucho más fuerte entonces es un poco sorprendente ver como un ficus tiene un crecimiento lateral como si fuera un arbusto una azalea o algo así así que vamos a devolverle la forma por arriba vamos a ir cortando por aquí para devolverle la forma redonda a su ápice no queremos ápice puntiagudo en en árboles que queremos que parezcan añejas porque los árboles puntiagudos por norma general son los árboles jóvenes y ahora llega la parte fuerte del árbol que es la parte baja vamos a ir aquí haciéndole un poquito las puntas para repartir normalmente que eso me lo preguntan muchas veces oye pueden salir las raíces aéreas más arriba pueden salir de lápices si quieren pero lo lógico lo normal y lo creíble es que salgan de las ramas más bajas aunque mi ficus grande de la rama injertada ese ficus tiene raíces arriba raíces columnar raíces aéreas que salen de mucho más arriba de la de la ichi y de la niña os voy a poner el enlace y os lo voy a poner en las redes sociales también la evolución de este ficus para que para que veáis cómo empezó todo y cómo se ha ido desarrollando durante todos estos años esto es uno de los trabajos que a mí me me hacen sentirme satisfecho y orgulloso orgulloso bien entendido la palabra orgullo es peligrosa pues me hace sentirme satisfecho con el resultado conseguido altana era preciosa y orgullosa vamos a despejarle mucho la ramificación baja para que tarde un poquito en volver a dispararse porque está demasiado demasiado ya os digo que está incluso cargado de higuito este ficus me encanta y es un ficus que originalmente lo sé porque me lo contó el hombre costó 75 euros la maceta si es verdad que se la mandé yo a hacer a medida la diseño mi mujer sabéis que mi mujer es la maestra macetista que formará parte de la nueva aplicación y y la mandé a hacer a un ceramista inglés con el que yo antes trabajaba mucho mirad veis el higuito y le encargaba macetas para mis árboles y eso que no la verdad por si alguien se pregunta bueno y qué pasó pues nada que simplemente como yo tengo una un número limitado de árboles pues cuando deje de tener árboles ya para meter en macetas pues no necesito más macetas es decir casi todos mis árboles tienen ya como tengo la verdad es que tengo muy poquitos bonsai aunque tengo muchos proyectos casi todos mis árboles tienen su maceta definitiva esta rama se va muy larga hacia el frente la vamos a cortar que bonito que bonito que bonito que orgullo de árbol repito orgullo bien entendido el problema de estos árboles de raíces columnares banyan banyanos es que siempre se te queda corta la maceta llegará el día que le compre una bandeja enorme de un metro y los dejes que sigas tirando rama y le seguiré haciendo raíces columnares aquí hay una rama seca porque no le daba el sol es lógico y normal es otro de los motivos para despejar nuestros árboles que le entre bien el sol en todas partes las hojas secas de la pasiflora esto se viene muy largo hacia delante vamos revolviéndole esta forma hay ramitas por ahí sin sentido ah vale que era una rama injertada o sea era uno de los brotes que tenía ahí para injertar este árbol le acabo de cortar la cabeza pero no le importa lo injertaré más adelante rama seca este árbol tuvo durante un tiempo un problema y es que no tenía espalda pero mirad ya lo tiene resuelto ah me habéis preguntado muchas veces oye David muestra la evolución de aquellas ramas que le sacaste ay 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 que esto es otro brote que pusiste para sacarle raíces aéreas es aquí lo hice aquí pero luego no me gustó y la quité o sea que esa evolución nunca se dio una rama que crece directamente hacia atrás fuera hacia atrás fuera hoy estoy grabando con la compacta con la cámara mía Sony Handicam y no con la refle porque la refle me fríe un poco con el zoom con el enfoque perdón y siempre me estoy peleando con el enfoque y vosotros siempre os estáis peleando conmigo a cuenta del enfoque así que quizás sea mejor idea dejar la refle solo para grabar en el estudio con trípode y toma fija oye aquí me falta una una rama delantera que existía pero que de dejarle esta brotación larga se secó de nuevo desde el sol y necesito una rama aquí aquí enfrente para que me cubra parte del frente y no hace todo el tronco ahí desprovisto de rama brotecitos que salen hacia abajo brotes que salen precisamente de las raíces injertadas como esas raíces no son raíces reales sino que son plantones tienen células de rama y no células de raíz y van tirando brotes porque quieren seguir adelante no se conforman con darle vida a la preciosa ramificación de este precioso árbol de este precioso propietario que soy yo no me gusta lo de los selfies sacando morros vamos en un hombre ni siquiera considero pero las mujeres que se hacen los selfies con los ojos y con así no me gusta no me gusta nada me parece ridiculillo la verdad oye que tú te lo haces y te diviertes mucho me parece perfecto súper respetable pero a mí no me gusta vale esta rama ya pertenece a la a la xi es la rama cuarta entonces tenemos que dejar un espacio entre esta ni que erróneamente es más gorda que la ichi y esta así para que se vea el espacio sabéis que los árboles los ficus son tropicales y tienen que ser frondosos no pueden tener las copitas así súper finas como como a lo mejor si se las podemos dejar a un junípero o a un caduco o a un pino dentro de sus posibilidades los tropicales tienen que ser frondosos mucho verde como me gusta todo lo tropical tengo una niabuxifolia vino de puerto rico y está sin trabajar a ver si algún día me pego un homenaje y trabajo mi niabuxifolia bueno pues esto ya va llegando a su fin vamos a abrir esto un poco hacia aquí así y tú y tú y tú venga no que luego me voy a hacer los vines cúbreme un poquito aquí del frente así y esta podríamos bajarla para que nos cubriera esta situación no pero mejor o dejo una rama aquí o simplemente una de estas de aquí me las traigo así de aquí hacia el frente para que me cubra aquí hay una rama suelta y un alambre suelto así que blanco y en botella ahí ahora me tengo que alejar un poquito para verlo con perspectiva el ápice está cuadrado vale vamos despejando así está rama sale directamente hacia arriba y no me gusta nada y no me gusta nada nada sabéis que en mi vida normal en mi día a día soy así de cargante con las canciones me llevo todo el día cantando algo que tenga que ver con lo que acabo de decir mi mujer es una santa yo no me aguantaría vale a ver por aquí está muy pesado son más cosas que tenemos en común con los ficus un poco más muy pesado y no me gusta me gusta que me gusta Hay que ir cortando Todo lo que nos rompa la triangularidad Ahora me ha quedado de aquí Demasiado ligero Y por aquí un poco más cargado Esperamos nada que no se arregle con Crecimiento A ver Me ha quedado por aquí muy calvo Muy calvo, muy calvo por aquí Por este lado de aquí Pero bueno La solución es Esta parte de aquí Orientarla Al sur Los que estamos en el hemisferio norte Si están en el hemisferio sur Lo ubicas hacia el norte Que es donde le va a dar la máxima insolación Y fin del problema Aquí hay una rama que sale directamente hacia adentro Fuera Y yo creo que ya Podemos soltar la tijera Que los árboles me ven con la tijera Y se echan a tembler Pero y los guapos que están luego Que mi mujer me lo dice Chiquillo, no le cortes más Bueno, pero luego te gusta verlo Bien refinado Bien trabajadito ¿Eh? Entonces ¿Qué me estás container? Mujer Si puedes Tú con Dios ¿Ves? No puedo parar Soy una Music Box Este árbol hay que trasplantarlo Dentro de poco ya Porque el problema que tiene Es que no es un árbol único Sino que tiene Un montón de raícillas columnares Mira, acércate y fíjate ¿Ves? Así es el árbol por dentro La intención es darle El aspecto Más realista posible Esta raíz que veis aquí Es la única raíz original Todo lo demás son plantones Que yo he ido injertando arriba Hay alguno incluso Que no está injertado como este Que está preparado para injertarlo algún día ¿Veis? El nevari del árbol Es majestuoso Y todo lo demás Es injertado Todo esto lo he puesto yo Vamos a verlo con la Con el paño negro No lo vais a creer Pero he dejado El paño extraído al sol Y literalmente quema O sea, podría planchar algo Poniéndolo en esto encima Sin planchar ni nada Bueno, pues quiero que sea El frente correcto Espero que sí No lo veo bien Lo que estoy viendo ahora mismo Es que esta parte de aquí Está muy bien Muy abultadita Y esta parte de aquí Cae un poco así Eso se debe a lo que os decía antes De que me ha quedado Un poco despejado En realidad por aquí Pero por aquí también Necesita simplemente Pues eso Más caña en las ramas de abajo Y dejar más fuerza arriba Para equilibrar el crecimiento Aquí en las ramas secas Segundo Toma ya Pues ya está Así se va a quedar Nuestro pequeño Gran Banjang For today Y espero que os haya gustado el vídeo Seguimos con Bonsai ceros Y árboles Que se me manden las manos Porque son muchos ya Y tengo que poner mal día Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!